¡Malabá! 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 ... Mil gardener ... y abreglar ... porque yo creía en ti Tu mataste ... mi ilusión era amarte y sólo sufrí ... y el que no era nada mentí ... sólo juego por vivir Y yo, mírate la de mí, que me amores nos haces, pero acabas de malos y de ti Y yo te engañaba con tantas mentiras, engaños que jeje Te dejamos el alma y solo nos cruza para sus placeres Te dejamos el alma y solo nos cruza para sus placeres Y yo te engañaba con tantas mentiras, engañando en sus pies Pero no, ya no, pero no, ya no Tú me diste, me haces, no me haces, yo te digo adiós Pero no, ya no, pero no, ya no Tú me despreciaste, me haces, no me haces, yo te digo adiós Y ya va y más arriba, en los puntos, cárteres Y ya va y más arriba, en los puntos, cárteres Y es que no era nada de ti, solo un juego por vivir Y yo, mírate la de mí, que amores nos haces, pero acabas de malos y de ti Te dejamos el alma y solo nos cruza para sus placeres Te dejamos el alma y solo nos cruza para sus placeres Te dejamos el alma y solo nos cruza para sus placeres Y yo que te entregué todo mi amor, como cargas mujeres, de verdad, de verdad, de mi corazón. Y yo que te entregué todo mi amor, como cargas mujeres, de verdad, 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 de verdad. Y yo que te entregué todo mi amor, como cargas mujeres, de verdad, 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 ¡Gracias!